Hola, buenas tardes. Ya está empezando a llover, pero parece que no va a ser muy tremenda la lluvia. Esperemos que por la noche llueve un poquito porque hemos estado sequitos. Hoy tenemos un tercer grupo de plantas muy especiales porque son casi que las primeras que recomendamos cuando se empieza a cambiar de medicina farmacéutica a medicina natural o a las plantas. Entonces, principalmente lo que sugerimos nosotros es esta planta, el ajenjo. Es una planta que prolifera bastante, es fácil de cuidar. Más bien hay que no dejarla que avance tanto porque es capaz de tomarse la huerta. Entonces, el ajenjo principalmente es un depurador del hígado. Regula la producción de bilis en el hígado y por ende limpia la sangre, depura la sangre. De esta manera también fortalece obviamente todo el sistema óseo y muscular. Entonces, cuando vamos a cambiar a medicinas homeopáticas o naturales, es importante que primero hagamos una limpiecita de hígado. Otra muy buena para el efecto es esta, ortiga. Especial depurador de la sangre, primero. Segundo, es muy hemenagoga, es decir, cuadra ciclos hormonales, ciclos menstruales. Sirve para la piel, sirve también para el sistema urinario. Es muy especial para el hígado. Esta tercera que tenemos hace un espectacular matrimonio con la ortiga y es el diente de león. En cuanto a que entre las dos van a calmar problemas de riñones, de todo lo que tiene que ver con el sistema urinario. Y con la vejiga, infecciones en la vejiga, etc. Es importante saber que todas estas tres plantas son antibióticas. Este es el mejor antibiótico natural, por ejemplo, el ajenjo. De otro lado, y como ñapa, les tengo hoy una planta muy bonita que se llama la santolina. Ella parece un coralcito gris. También es como una especie de ajenjo, para que le incluyan cuando quieran hacer, digamos, limpieza de hígado también, o limpieza de la sangre. Y fuera de eso, también es muy hemenagoga. Es una planta muy femenina, muy bonita y cuadra, ordena todos estos ciclos hormonales. Bueno, entonces, no olviden, ciclo limpiador, hepático y diurético. Estas cuatro plantas, ajenjo, ortiga, diente de león y la ñapa, santolina. Bueno, chao, feliz tarde.